Hola a todos, bienvenidos a este nuevo curso de virtualización con Virtual Machine Manager de Synology específico para profesionales del entorno TIC. Vamos a ver muchísimos conceptos de virtualización con Virtual Machine Manager de Synology. Hemos montado dos servidores NAS, uno en formato rack y otro en formato torre, los cuales vamos a utilizar uno para virtualización y otro para almacenamiento y vamos a crear un cluster de virtualización con Virtual Machine Manager y espero que os sirva de ayuda para vuestros futuros proyectos.